Dios, te pedí un billete, una fortuna, ay, 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 banda, qué chévere, qué chévere ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy rico Mientras tanto, Ari Gameplays, quiero llorar, compré algo carísimo por accidente Cuatro papure Y lo recupera Chicos, quiero quemar a este güey, se sienta delante de mí, y no me deja escuchar, se lleva todo el sonido Anonimato, please Imbécil, te crees muy gracioso Mientras tanto, en una publicación, Dacia Huesca, de rico clima, como para estar en los brazos de una de esas cosas que desilusionan, borran mensajes y niegan todo ¿Qué? ¿Qué? André Vázquez, mujer Matemos a los hombres Y Spiderman venezolano, no logra atravesar el multiverso por falta de visa Maldiciones, esos inútiles se fueron a divertir sin mí Mi prima, después de haber usado el lenguaje inclusivo con su mamá Y decirle, no mame, en vez de, no mamá Entonces has elegido el camino de la muerte Si un día amanezco fundado, no lloren, estaba basado Todo día más basado No estés triste, bro Mírate Ay, 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 ay Oh my God ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo más loco que usted ha hecho por amor, mi hermano? Gato cae del cielo, noquea hombre y pelea con perro con zapatos. ¿Qué? ¿El para qué cosa de quién? Más, creo que me voy a ir de la casa, he dicho caso cerrado. Gracias, he dicho caso cerrado. La falta de respeto abunda por aquí. Chicos, fui a un cumple infantil y una de las pistas de la búsqueda del tesoro era esta. Pista número 3, la ves colgando y se te antoja. Te subes en ella y es encantadora. Cuando más te mueves, más divertida. ¿Qué es? Tengo miedo, mamá. ¡Eh, güey! ¡Saca el crico! Fuera de broma, no bañen a su conejo, banda. ¡Qué raro! ¡Ay, güey, ya! Mientras tanto, en una publicación, eres... Hilo, lo que más quiero en este mundo. Eso eres... El amor es una magia. Alexa Sandoval, eres un manco como Yair 17. Eres un manco como Yair 17. Chamaco, levanta. ¡Eres un manco como Yair 17! ¡No tienes nivel! ¡En otra rara noticiaza aparecerá! ¡Qué bien, bien bien, bien, bien noticiaza! Alumno apuesta con maestro su calificación. ¡En reta de videojuego, termina reprobado! Eres un manco como Yair 17. El alumno jamás imaginó que su maestro sería tan bueno en el videojuego de Call of Duty Warzone Eres un manco como Jair 17 Chamaco, levanta Manco como Jair 17, no tienes nivel Un huérfano me insulta Yo Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos Estoy castigado ¿Por qué? Solo porque le rayé la credencial de lector a mi mamá Necesitamos a la justicia Mientras tanto en el Tok Tok Dante ¡Ay guapo! ¿Se te reza o se te baña? La falta de respeto abunda por aquí Mientras tanto en las historias Odio mi vida Tengo seis bodas de aquí a julio Organizar el viaje a Tulum en verano Aún no sé en qué hotel me hospedaré Ahora que viaje a Madrid Tengo que organizar los documentos Para escribirme a la maestría del T Ya mejor llévame Diosito Llévala ya de una vez Diosito Llévala de una vez Llévala ¡Ey! ¡No! ¡Masición! ¡Llévenme! ¡Por favor! Cuando la niña decía de ruedas Saca mejor nota que yo En educación física A mí me llevan preso Como diga lo que opino de esto ahora mismo A mí me llevan preso A mí me llevan preso A mí me llevan preso Ahora mismo Como opino Mientras tanto en una publicación La gente que nace en el año 2022 Va a estar viva en el año 3000 ¿Qué pendejo? Carlos Por gente así Los Power Rangers Decían su color ¡Qué pendejo! Maxi Paris Yo soy daltónico Y me parece ofensivo Tu comentario De acuerdo Eso no lo vi venir Mientras tanto en los juguetes 4.50 ¡Ay, ay, ay, ay! A sigo con 97 A ver, a ver, a ver, a ver Algo aquí no me cuadra Sospechoso ¿No les parece? Mientras tanto Cártel de Santa Si se llaman cártel de Santa ¿Por qué no sacan canciones sobre Navidad? Y así Tú te llamas Ángel Así que vete a volar A chingar a tu madre Morro pendejo Mientras tanto En un capítulo de Bob Esponja Las esponjas de cocina En promedio pesan 56 gramos El peso de un osito de peluche Es alrededor de 280 gramos Dos ositos más La barra podría llegar a pesar Hasta 680 gramos Eso es un poco más De 12 veces del peso De su cuerpo Bob Esponja en realidad Es muy fuerte Viva Dios ¿Satanás? Satanás es un pende Espero que te pudres Para crecer el músculo Hay que sorprender al músculo Eres una morra Comiendo en el recreo Mi cara es un imán de balones Sincero No No ¡Suscríbete!